Las mejoras en un cobertizo propician el descubrimiento de una de las residencias patricias más grandes hasta ahora localizadas en la isla. Bajo el césped de una casa de campo en el pueblo de Tisbury, en el suroeste de Inglaterra, han emergido los restos de una villa romana de grandes dimensiones. El propietario halló en primer lugar lo que parecía ser fragmentos de un mosaico. Aunque sólo han trabajado en media docena de parcelas, se calcula que la residencia patricia que se esconde bajo este terreno sería una importante propiedad de la vida. Pese a la importancia de los restos y para sorpresa de muchos británicos, el yacimiento ha vuelto a cubrirse de tierra. La razón, el museo de Salisbury no tiene suficiente presupuesto para excavar por completo un área tan extensa. Los arqueólogos han batizado la finca romana enterrada como Villa de Benil, a raíz del nombre que tenía el chale actual en el siglo XVII. Al parecer, el Palacete Patricio habría sido construido entre el 175 y 220 d.C. Tendría forma cuadrada, con una extensión de unos 100 metros de ancho y largo, y habría tenido tres plantas de altura, de las que aún sobrevivirían bajo tierra paredes de hasta un metro y medio de alto. Los expertos estiman que solo a la planta baja ya habría contenido más de 20 habitaciones. Durante esta primera exploración arqueológica de ocho días, han aflorado algunos objetos de pequeño tamaño, como un pozo, tubos de calefacción, cerámica, selecta, monedas, broches y el ataúd de piedra de un niño romano. Este último reutilizado sin saberlo por los habitantes de una casa contigua como maceta de geranios. También han aparecido cientos de conchas de ostras que habrían sido transportadas vivas en barriles de agua.